Muy contentos por esta feria que convocó a muchísima gente, que tiene una variedad de propuestas y que nos permite poder mostrar no solamente la producción local, sino también la producción regional, que tiene una cantidad de conferencistas invitados. En este momento está Hugo Alconadamón dando una conferencia, pero todavía faltan Santiago Kobadloff y otros invitados especiales. Aprovechando lo que es esta gran estructura también, ¿verdad? Nosotros empezamos a trabajar dos semanas antes en esta gran estructura que tiene tres hectáreas, sabemos que no estaba en las mejores condiciones, pero nos parece y nos parecía que la ubicación es estratégica y gran parte del éxito tiene que ver con esta ubicación estratégica y con la posibilidad de que la gente tenga accesibilidad masiva a este lugar. La reacción del público no solamente en lo que es la cuestión de compra de libros, sino que también esa interacción con otras cuestiones culturales. Exactamente, nosotros además de un espacio donde hay 40 stands de librerías, tenemos stands institucionales, tenemos una muestra de Da Vinci. La verdad que es una propuesta integral, la gente acompañó masivamente cada una de las jornadas. ¿Va a seguir esto? La intención es seguir. Nosotros entendemos que desde el Estado provincial no solamente necesitamos generar un espacio de visibilidad de los escritores, fomentar la lectura, sino también acompañar el trabajo que hacen las editoriales y hacen las librerías. Esto no es una feria de una sola librería, sino que fundamentalmente estamos generando espacio para que cada uno de los negocios vendan, la gente pueda comprar y el librero y el editor puedan seguir teniendo trabajo. La clave no es tanto el libro, sino el conocimiento. Creo que esa es fundamentalmente la idea. Gracias por ver el video.